Por supuesto que desde el Gobierno del Estado de Puebla estamos comprometidos a seguir trabajando de manera coordinada y respetuosa con esta institución, porque vemos en la UAP parte importante de la riqueza de Puebla. Me da mucho gusto, por ejemplo, al venir aquí, ver el resultado de algunas de las obras que hemos podido impulsar con recursos extraordinarios del Gobierno del Estado, como el Estadio Universitario o como la Biblioteca Central de la Universidad. Pero también, como se pudo observar, estamos trabajando para seguir ampliando la matrícula de la Universidad. Queremos que todos los poblanos y todas las poblanas tengan la posibilidad de seguir estudiando y preparándose. Y en este sentido, recientemente estuvimos inaugurando el campus de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla en Atlixco y recientemente también junto con el rector Esparza estuvimos poniendo la primera piedra del bachillerato 2 de octubre de 1968 en el municipio de Tepeac. Y por eso agradecemos que la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla nos haya acompañado en algunos de los programas innovadores que estamos impulsando. Por ejemplo, la Universidad a distancia. De la misma forma, la Universidad ha participado de manera destacada en el combate al analfabetismo. Hemos logrado a través de la cruzada de alfabetización que mucho más poblanos en los últimos años tengan acceso a esta posibilidad de leer y escribir que en los últimos 20 años. Hemos invertido en los maestros y maestras de Puebla para que vengan a capacitarse a la universidad en español, en matemáticas, a aprender inglés y aprender el uso de nuevas tecnologías. Invertimos en los primeros dos años de mi gobierno 220 millones de pesos para que vinieran los maestros en sus tiempos libres y afortunadamente ese esfuerzo se ve reflejado en los resultados de la prueba-enlace que han incrementado para Puebla en todos los rubros evaluados y que por primera vez en nuestra historia nos ponen arriba de la media nacional. Estos son ejemplos muy claros de la importancia de la coordinación entre el gobierno estatal y la universidad. No sólo el gobierno como una fuente de apoyo y de recursos extraordinarios para proyectos que lo ameriten, sino también la universidad poniendo a disposición de los poblanos su talento y su capital humano. Yo solamente quisiera reiterarles el compromiso que tenemos desde el gobierno del Estado para seguir trabajando de manera coordinada y conjunta con esta institución por la convicción de que, insisto, es un activo de Puebla que debe servir a los poblanos. Yo sigo insistiendo en que la educación es el camino al progreso y por lo tanto entre el gobierno estatal y la Benemérito Universidad Autónoma de Puebla seguiremos dando pasos firmes en la construcción de una Puebla diferente y mejor, de una Puebla más justa, más equitativa y con oportunidades para todos. Enhorabuena, rector Esparza, muchas felicidades y cuente con el apoyo de mi gobierno para seguir construyendo un mejor futuro para Puebla. Gracias por ver el video.